Buenas noches Se apagó el querer Luego la pasión Se llenó de olvido El montanar en el amor ¿Cómo imaginar Que la alegría No tiene sentido Si a mi lado no estás Cuando caiga el sol Al atardecer Echaré de menos El calor de tu piel Llevaré mi pecho Todo lo vivido Aunque con el olvido Hayas pagado mi amor Intenté olvidar Todo entre los dos Pero no se tapa Con las manos del sol Late el corazón No calles tu voz Largo este camino Al llegar Al llegar Era un dolor Sueño de un amor Vivimos los dos Ya se ha vuelto Cuando vuelvo a acelerar el corazón Llevaré mi pecho Todo lo vivido Aunque con el olvido Hayas pagado mi amor Buenas noches No 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 ¡Suscríbete al canal!